Cinco edificios formarán la nueva Campofrío, materias primas y productos cocidos, curados, loncheado, accesos y servicios generales. La seguridad muy elevada, para que no vuelva a ocurrir un incendio como el que arrasó la anterior fábrica. Hay tres diferencias con respecto a la anterior factoría. La primera, no todo el proceso de elaboración, está como antes en el mismo espacio. Tenemos el proceso separado por edificios y esos edificios están separados por unas calles exteriores. De forma que si hay un problema en uno de los edificios, esperamos que no, obviamente, no se pueda extender al resto de edificios. Segunda, la estructura ahora es de hornigón prefabricado y no metálica. Tercera, los materiales están homologados con estándares de calidad altísimos. Otra novedad, los cimientos no son convencionales. Hay clavados en el suelo más de 7 kilómetros de pilotes. La nueva fábrica tendrá una superficie de 99.000 metros cuadrados. Nos cuentan que se están cumpliendo plazos y si todo sigue, según lo previsto, estará operativa en el mes de noviembre.